¿Qué es la visita del Comité Olímpico Internacional? El Comité Olímpico Internacional estará todo el día con nosotros el Comité Ejecutivo del Comité Olímpico Dominicano y partirá el martes 7 a primeras horas de la mañana. El día lunes realizará una visita a las 9 y algo de la mañana aquí a las instalaciones del Comité Olímpico Dominicano. Se reunirá con el Comité Ejecutivo, compartirá un rato con la Comisión de Solidaridad Olímpica y con los atletas becados por Solidaridad Olímpica. Luego de esa actividad se irá al Palacio Presidencial a una recepción, una visita corta al Presidente de la República, Luis Sabinader. Después de dicha actividad se trasladará a la comisión, la comitiva de Tomás Vat al albergue olímpico dominicano, donde estará también reunido con los dirigentes de las federaciones y los secretarios, los entrenadores y los atletas olímpicos. Posterior a esa actividad del albergue olímpico, para visitar las instalaciones más cercanas que están, que son la de taekwondo, la de karate, boxeo y voleibol. Estará ahí un rato con los atletas, los entrenadores y los dirigentes para conversar un rato con relación a dichas instalaciones. Posteriormente, después de esa actividad, se trasladará a la inauguración del local de las oficinas de Centro Caribe Sport. Ahí estará durante un buen rato compartiendo con toda la dirigencia deportiva para el protocolo de la ceremonia de inauguración de dichas oficinas. Y terminado esto, se irá a una cena oficial que tendrá el Comité Olímpico Dominicano, los dirigentes deportivos, algunos invitados, con la comitiva que acompaña a Tomás Vat en la zona colonial. Al día siguiente, se retiran a primera hora de la mañana al hermano país de Puerto Rico. Ese es, en resumen, en sentido general, el itinerario de la visita del presidente del Comité Olímpico, Tomás Vat, a República Dominicana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!